Si no de pronto te sigas de a mí Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Como hacer para no quererte Traga la alma que te tengo Como hacer para no quererte Tú, tú, nadie, como tú, tú La vida es fin, tú, tú Hacia atrás, lo tuyo, caminando Tienes tú, tú, en un rato, te busco Tienes tú, 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 tú Tienes tú, 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 tú Tienes tú, 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 tú Tienes tú, 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 tú Tienes tú, 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 tú Tienes tú, 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 tú Cómo hacer cuando tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer cuando quererte Y veré Cómo hacer cuando tenerte Cómo hacer cuando tenerte